La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos realizó un censo de los lugares donde se venden cilindros de gas licuado. Dada la importancia de este servicio en el país, este censo se hace con el fin de disponer de una base de datos actualizada para una adecuada fiscalización de la calidad del servicio, así como las condiciones para operar este producto y la atención de quejas y denuncias. Arecep contrató a una empresa que realiza el estudio, el cual culminará en marzo de 2023, donde se espera visitar 1.200 comercios. Para finales del año 2022, se efectúa un total de 240 visitas en varios territorios del país. Según este gráfico, la región brunca es la cuarta en el territorio nacional, con más hogares utilizando el gas. El programa de evaluación de la calidad del gas de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos tiene como propósito verificar los criterios técnicos de calidad, cantidad, precio y seguridad con que se brinda este servicio a lo largo de toda la cadena de valor, es decir, desde el plantel en recope, pasando por las plantas envasadoras, distribuidores y comercializadores, incluido además el transporte y los distribuidores de gas sin punto fijo. En Costa Rica, alrededor del 53% de los hogares utilizan gas especialmente para cocinar, de manera tal que el proyecto iniciado por la Autoridad Reguladora para el levantamiento de la totalidad del 100% de los distribuidores y comercializadores del gas en todo el país, tiene como propósito fortalecer el proceso de fiscalización para garantizar que la calidad del servicio público se consolide como un derecho de los ciudadanos, de los consumidores. El cuerpo de bomberos se recuerda la importancia de usar una forma correcta el gas para evitar riesgos. Con el regulador de adaptador, no de rosca y con una manguerita de jardín, ¿qué nos va a provocar eso? Un sinfín de salidas, nos llaman, las personas se asustan porque eso queda como un soplete por la presión del gas, entonces se prende, se prende la cocina, se prenden las cortinas, hemos llegado, están prendidas las cortinas, está prendido todo el cielo raso que a veces son ahora que son de plástico, entonces ¿qué provoca? La gente se asusta y ahí empieza un incendio. Entre los datos que se solicitan se encuentran nombre del lugar, ubicación, medio del contacto, permiso sanitario de funcionamiento vigente, empresa de la cual adquieren los cilindros, mostrar facturas o indicar referencias de precios de compra y venta de los cilindros e indicar la cantidad de cilindros almacenados en el sitio. Los funcionarios estarán debidamente identificados y realizarán una encuesta al encargado del negocio, con el objetivo de recabar información relacionada exclusivamente con la venta de los cilindros. Es importante indicar que el personal que realiza esa visita no solicita ninguna información adicional de carácter sensible sobre el comercio o las personas, tampoco se manipularán los cilindros ni se llevarán ningún cilindro ni documento en forma física.